Una mentora es Tarria, ex cantante de Nightwish. Bueno, Nightwish en cuanto a su música, en cuanto a sus letras, es impresionante. Después cantantes líricas como Sarah Brakeman, impresionante, que hace música pop con canto lírico, es tremendo. Ella fue la que cantó el Fantasma de la Ópera, fue escrita para su voz. Para su voz, directamente. Tremendo. Y a la hora de la práctica, por ejemplo, ahora estás con Vitadini, me decías, pero yo me imagino conociéndote a vos con lo exigente que sos con vos misma. Uno, por ejemplo, te ve en las redes sociales, pero también en el lugar que estás viviendo hace un tiempo, en Trevelin, es inspiracional también para la música. Sí, fue un cambio en cuanto a lo personal y en cuanto a lo interior también, que inspira a hacer cosas nuevas. Ahora me estoy metiendo mucho con el pop. Genial, genial, genial. Estoy indagando en mi voz, haciendo otras cosas que nunca jamás en mi vida había hecho. Qué bueno. Así que es toda una aventura, toda una nueva experiencia y me encanta. Pero también son herramientas que va sumando uno, ¿no? También, ¿eh? Pato, ¿podemos ir a más música? Yo ya estoy emocionado, ya quiero escuchar más música. Allá está Robert. Vos sos nuestro jefa, así que tenés que decirnos con qué vamos. Ah.